Hagamos este dúo mi gente, yo canto una parte, tú cantas otra y al final en el coro nos unimos. Perdón, así te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Que estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando, muy lento y muy fuerte, vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, y devuélveme el aire. Gracias. 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 Gracias.